El alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Gilberto Hernández Villafuerte, lamentó la resistencia de la delegada del INTER a Paz Natalia Castillo para trabajar en conjunto con la administración municipal y atender así las necesidades de los pobladores. Lamentablemente, vuelvo a repetir el tema, es que no tomaron en cuenta Soledad. Yo hablaba de que tenía que estar una delegada trabajando de la mano con el alcalde, pues es que los temas salen aquí al salir a la calle, al estar hoy aquí en Cactus. Pues bueno, recordemos que el tema era que teníamos que trabajar juntos. El organismo así lo marcó desde que se decretó su formación. Hoy la delegada sigue trabajando, no sé de qué manera, la operatividad no sé. Indicó que mantiene contacto con uno de los ingenieros de este organismo, mismo que no se da abasto, así como con el titular, Fermín Purata Espinosa. Pero resaltó que el contacto con el alcalde de la capital, Javier Nava Palacios, tampoco es el óptimo. A final de cuentas, el contacto se rompe de alcalde a alcalde. Ese es el problema. Y eso no está bien. ¿Por qué? Pues porque los problemas no se resuelven. Y bueno, pues yo por eso hice el llamado. Bueno, no tomando en cuenta Soledad, pues el problema es que la delegada aquí debería estar, debería estar dando la cara, debería haber operatividad y debería de sumar los esfuerzos para que los ayuntamientos trabajaran juntos, cosa que no se hace. Con edición de Marco Pineda, Fernanda Padilla.